que linda te ves trapeando esperancita pero te falto aca maldita criada ahí esta cuanto es? a ver son 15 pesos por favor chido ah por cierto esto es un asalto no? ah? no te hagas wey es un asalto esto entonces no quieres el gancito? si a huevo pues cuesta 15 pesos wey no te crees muy gracioso animal soy un asaltador profesional cabron esta bien wey esta bien todo el dinero ya no no vengo por tu dinero cochino wey pues que quieres te puedes llevar el gancito si quieres tambien no no dame tu pantalon que wey? dame tu pinche pantalon esta bien esta bien ahi esta ahi esta ahi esta ese es un buen pantalon eh hey hey porque suena tanto ruido aqui eh? usted quien piñas es? soy el encargado de la tienda y carlos porque no tienes pantalon? hacia calor me vale madre quien eres tu ok? esto es un asalto carlos ya pagó el gancito? pues no ya pagó por esa arma que no mames yo la traia desde mi casa a ver como me comprueba que no la agarro de aqui no mames no venden armas aqui pagaste por ella o no? pues no pues pongalo eh wey pero es mia tenemos camaras de seguridad para saber si te la robaste o no pues miralas wey no me la robé pues entonces donde la sacaste? yo ya la tenia wey carlos ponte el pinche pantalon ah chavales se sentia bien rico y todo paga el pinche arma no te hagas pendejo te juro que es mia wey mira esta no mames no te pases de lanza 5 pesos que paso? ma es que estaba armando la sombrilla y se me cayo sobre la tele en serio santiago? en serio? como se te ocurre armar eso aqui santiago? es que el dia para sacarlo ahorita nada mas fue un accidente tu tambien santiago y sin embargo te cuido oye eso si dolió es una broma ah broma baboso como que fue un accidente? bueno? hola que paso? no me digas no me digas que paso? no me digas no pues no me dijo pendeja yo pongo 200 tu pones 200 lo compro todo por 300 y los dos ganamos gente famosa en mi escuela parte 1 dora la exploradora michael jackson shen steves de jimmy neutron mamberroy fracos camilla chiquita catin 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 atención a todos los habitantes de esta casa se les comunica que el dia de hoy yo no voy a cocinar estan bajo su propio riesgo ustedes tienen que hacer su propia comida ay que putazo se dio este cabron eso no es tuyo eso no es tuyo otra vez estas haciendo carne asada pero estamos en cuarentena ayer comimos carne asada si yo soy asi que tiene hola que tal quiero decirle a toda la gente que mi amiga monica se acaba de ganar la rifa de esta belleza y pues que espertuda verdad que linda te ves trapeando esperancita pero te falto aca maldita criata oye que me vas a regalar de que? del dia de las madres y yo por que? si no eres mi mamá pero soy la mamá de tus hijos ah bueno pues dile a los niños a ver que chingos te van a regalar ellos Pau me estan diciendo que Cesar se quito del beso para saludarme a mi que opinas al respecto? ese es cierto es cierto Cesar? es cierto? este es un mexicano y este es un gringo tu tienes que decir alto para que yo pare alto 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 eres un gringo no habla español en la punta de aquel cerro tengo una marrona amarrada y cada vez que la voy a ver ahí está b***h get the f*** back don't touch me b***h ah 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 cuando adoptas un pitbull dicen que son los más amorosos pero en realidad son un desmadre Pero con amor Amigos me fui a cortar el pelo Y me lo dejaron como pinche jugador del América No mames Se pasaron de verga Dale verga Si me ven no se burlen de mi por favor Que ando bien inseguro Que su madre Simba Micah quieres mi milanesa ya no me cabe Si No pasa nada tengo un planto tranquila Oye Siri Como se llama la canción que dice Tal vez te referías a esta ¿Cuál es el músico más grande del mundo? El primer presidente de México Nelson Mandela ¿Cuántos estados hay en México? Estados ¿Quién descubrió América? Marito Juárez ¿Cuál es la capital de Guerrero? Acapulco ¿no? ¿El bosque más grande del mundo? El de Tlalpan ¿Cuál es el lago más grande del mundo? El de Valle de Bravo ¿Capital de México? Tlaxcala ¿Cuál es el género más escuchado de música? K-pop ¿Quién es Justin Bieber? Un tenista ¿Un tenista de comida de frío? ¿Puedo obtener el maíz? Sí Sí ¡Gracias! ¿Puedes obtener un avocado? Si dices algo Wow Le traje un regalo ¿Ya escuchaste? Ya ¡Tarán! ¿Por qué tienes esa carita, mi niña? Daddy, no te quiere pasar, mi niña Muédele ahí a una naga Muédele a una naga, mi niña No te quiere pasar, mi niña Ay, mi chiquita No 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 I'm just trying to pick these flowers for my future wedding, Joe ¿Ready? No Joe, you dropped that I swear Joe No 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 Joe, stop No 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 Suéltalo, manito ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es el más barbero? ¿Quién es el más inteligente? ¿Quién es el más enojón? ¿Quién es el más tronco? ¿Quién es el más tronchatoro?